¡Ay, paloma! 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 No como si fuera ni carpincero Dime el asco, dámelo entero Dime al avión, que iba a llover Ya con toda la llava que la me caer. Hay falofo de mi vida. Por la mitad blanca, con pañera mía. No para tu casa, no para la mía. Ya tú no me quieres, no me querías. No me traes bonita, te la culperías. Hay falofo de mi vida. ¡Suscríbete al canal!